Bueno, primeramente decirle a la gente de San Dungaray que se va a concretar algo importante en cuanto al pedido de la gente en la restauración de lo que es la obra de Salomone, el cementerio que es hoy el portal más importante que tenemos en el distrito en cuanto a obra de Salomone. Eso se va a licitar, ya por suerte hay una empresa que ha comprado pliego, que es una empresa de La Plata que está haciendo la restauración de la municipalidad a lo que Salomone corresponde de Pellegrini. Yo estuve presente el otro día en la municipalidad, viendo los trabajos que venía realizando. Es una empresa que ya compró los pliegos, así que es una obra alrededor de los 70 millones de pesos. En 20 días, 20 y pico días se abren los sobres de las distintas empresas que se presenten y obviamente que empezará la obra. Eso es algo que la gente de San Dungaray hace años que viene pidiendo, es una obra importante, sobre todo turística e histórica para San Dungaray. Y otra obra importante que vamos a hacer en San Dungaray, que hemos tomado la decisión con deportes del municipio. Sofía me venía diciendo hace tiempo, ya que necesitamos una pileta en la localidad de San Dungaray, se tomó la decisión de hacer una pileta a partir de este año, licitaria, hacer una pileta de 12.50 por 25, como las que tenemos acá en las piletas municipales. Es una pileta que se va a hacer en el predio donde tenemos la cancha de básquet y de volei, para ir desarrollando un predio parecido al que tenemos en las piletas municipales de Tolkien y de Sierra Rental, donde podamos contener todas las actividades deportivas y a su vez que puedan disfrutar de un espejo de agua, como tendría que haber sido hace bastante tiempo. De hecho, ya te digo, eso va a empezar la construcción en el término de la temporada y se va a licitar y empezar la obra. ¿Los recursos para enfrentar la obra justamente a la construcción de la pileta? Parte va a ser de lo que invertamos del fin 2023, del fin 2023 que va a venir, y parte lo vamos a hacer con fondos educativos, sobre todo la que es la parte de los sanitarios que hay que preparar, y el cerrado de la pileta. La pileta sola alrededor de 31 millones de pesos saldría, toda azulejada como la que va a estar la climatizada de Tolkien, y después, bueno, hay que agregarle los espacios de los baños, sanitarios y demás, para que puedan ser utilizadas, no solo los sanitarios solamente para las piletas, sino que en invierno lo pueden utilizar la gente que va a hacer el deporte en el playón, ¿no? O sea que en este caso, bueno, Chacicó, con pileta, municipal, Torquins, cierra la ventana y ahora se sumaría a San Nungaray. Exactamente, y bueno, después tendríamos que en la próxima gestión, si hay que hay gestión de nuestro gobierno, sea quien sea que vaya de candidato, pensar en Villa Ventana, que también es necesario. Tenemos una pileta que es muy chiquita, que es de parte del camping de Villa Ventana, bueno, pensar en ese complejo, hacer una pileta más grande para que también la gente de Villa tenga una pileta.